Construyendo Recompensa lista Hola chicos Yo soy HL En esta ocasión les traigo la parte 10 El gameplay de The Faller 3 Y ahora en esta ocasión como pueden ver Yo estoy hablando más mejor Así porque ya empecé a tomar pastillas Contra mi esta gripe que tengo O sé que no llegue a un nivel tan extremo Pero igual así Construcción completada Construyendo Todavía estoy hablando así un poquito mal Pero bueno Eso ya no importa Porque como pueden ver Yo estoy hablando bastante mejor Pero igual así me voy a tener que seguir cuidando Cuidando hasta que esto se me vaya Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construcción completada Construyendo Aquí no se puede desplegar No se me hable Lo habré intentado desplegar Bueno como pueden ver Ahora nos vamos a enfrentar A dos enemigos Ya que como pueden ver Este es un escenario para Tres jugadores Aquí iría el primero El segundo Y el tercero Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construyendo Repáralo para recoger Construcción completada Repáralo para recoger Construcción completada Construyendo No se me quita más el volumen Para que nos quiche Construcción completada Construyendo Aquí no se puede desplegar Construyendo Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construyendo Construcción completada Poca energía. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construcción completada. Construyendo. Vayamos a secar a alguien. Vean, tenemos mucha munición. Bueno, a la primera unidad que hemos sacado la voy a mandar aquí. Ah, ya te aburre mierda. Me llamo Kenji y voy a darle una lesión de humildad. Vamos a empezar por una buena oración de golpes. ¿Quieres callarte, Kenji? Están fuera del alcance. ¡Rápido! Atacan nuestra base. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. El sudo está calentando. Construyendo. Patrullando. Vayamos a secar a alguien. Reparrando. Recibido central. Las enemigas adaptadas. No dejes que escapen. Aquí, Laos. Y estos chicos... Toma paga, Embalas. Cuidado. Es tiempo de cocesar. Vayamos a secar a alguien. El sudo está en la unidad. Los cogeremos. Atacan una unidad. Ahí están. Están fuera del alcance. ¡Rápido! No dejes que escapen. Los cogeremos. Ahora vamos. Pronto se habrá acabado todo. Vayamos a secar a alguien. ¡A por ellos! ¡Ahí están! Expensión del Swim Blade completa. Ejece. ¡No dejes que escapen! ¡El tiempo de cocesar! Vayamos a secar a alguien. ¡Rebanada! Pronto se habrá acabado todo. Esto se está calentando. ¡Mis parales a todos! ¡El tiempo de cocesar! ¡Cierro al paso! ¡Están fuera del alcance! ¡Rápido! ¡Apuntad a los heridos! ¡Acompañemos a secar a alguien! ¡Ajezad las cabezas! ¡Misar a los blancos! ¡No dejes que escapen! ¡A por ellos! ¡No dejes que escapen! ¡Ponto se habrá acabado todo! ¡A por ellos! ¡Masticarlos y escupirlos! ¡Alguien! ¡El tiempo de cocesar! ¡Ajezad las cabezas! ¡Vigilad a los blancos! ¡Los cogerremos! ¡Misar a los blancos! ¡Rásticarlos y escupirlos! ¡Ahezad a los blancos! ¡Nada! ¡Todo paga en balas! ¡Ataquen una unidad! ¡Seguín disparando camaradas! ¡Quién quiere un buen marciazo! ¡Nos cogeremos! ¡Tos años enribanadas! ¡Matad a este! ¡Pronto se habrá quebado todo! ¡Currera! ¡Cirro al palo! ¡Quién quiere un buen marciazo! ¡Están fuera de la cárcel! ¡Rápido! ¡Buenas noches! ¡Cirro al palo! ¡Pronto se habrá quebado todo! ¡Seleccionad objetivos! ¡No dejes que escapen! ¡Quién es el siguiente! ¡Es tiempo de comenzar! ¡Buenas noches! ¡Apuntar a los terrenos! ¡Acabemos con ellos! ¡Ja! ¡Recibido central! ¡Aquí, Leof! ¡Y estos chicos! ¡Atacando a suukan! ¡ Cliff! ¡Veje, 타! Una unidad dista y dista. Es como cortar la hierba. Es tiempo de condenar. Todo pasa en balas. Vigila a los ricos. Al portar a los heridos. Un enemigo ha sido derrotado. Eh, borra esa sonrisa de tu cara. Que, a ti no te han ganado jamás. Si me dan un millón de besos. Pero con práctica no. Así que, cállate. Idiota. El pantería caerá rápido. Vayamos a pegar a alguien. Montaña ruta. Ya habéis visto al jefe. Ou a a Vigila a O a ¡Suscríbete! 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 9... Bueno. . . Bien, 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 bien. Silencio, es la central. ¿Qué escogeremos? Patrón y señores, ya habéis ahí mi jefe. ¿Quién es el siguiente? Recibiros, central. Ya habéis ahí. Bien, 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 bien. Ahora vamos. Es un gran porco de escuchen, por favor. Bueno, ya pasa Vas Pasada Y se cae el polo mierda Ya, ya, ya Ándale Están mis amigotes Apuntan Yo, ay, disculpe que me grita Apuran esas tortugas Bien, tenemos mucha munición Su走 Debo ir entre el transporte El people De la proxima y 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